Esta mañana comenzó la Maratón de Donación de Sangre, organizada por la Embajada de Activistas por la Paz. Esta instancia se realizará hasta el miércoles y velará por crear conciencia en la ciudadanía antofagastina, en que donen sangre constantemente para poder salvar vidas. Esta es la séptima oportunidad en que se realiza esta actividad, con el eslogan Donar Sangre es Donar Vida. Y claro, tienen mucha razón si por cada donador pueden por lo menos ocupar su sangre para tres personas distintas. Este proyecto o campaña de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz lo que buscan es crear conciencia en las personas de la importancia de la donación de sangre. Se busca crear la cultura de un donante habitual y voluntario de sangre segura. Es importante porque muchas veces las personas desconocen el tema en el caso de la donación de sangre, las personas no donan sangre por el desconocimiento muchas veces de no saber de que la donación de sangre debe ser un acto altruista, voluntario y de corazón, porque esa es la sangre segura que se requiere en los bancos, no así la sangre de reposición. Pero más allá de todo eso, lo que deberán saber las personas es que donar sangre es un acto de amor, de generosidad. Por lo tanto, las personas cuando donan esta sangre de corazón están salvando tres vidas en los componentes en los cuales se puede dividir la sangre, plaquetas, glóbulos rojos. La actividad se está desarrollando en las calles Prat con San Martín durante todo este primero y segundo de marzo. Pero la Embajada de Activistas no se queda atrás con sus actividades porque este jueves 3 de marzo realizarán una intervención en el centro de la ciudad con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre. Es importante romper algunos mitos que se explicarán en estas jornadas de donación de sangre. Y recuerde siempre que donar sangre es donar vida. Gracias. Gracias.